lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de abril primer libro de crónicas capítulo 4 descendientes de judá los hijos de judá farés es ron carmi ur y sobal reaía hijo de sobal engendró a jaad y jaad engendró a ahumai y alahat estas son las familias de los soratitas y estas son las del padre de etam jesrael isma e ibdas y el nombre de su hermana fue hace el pony penuel fue padre de hedor y es el padre de usa estos fueron los hijos de ur primogénito de éfrata padre de belén asur padre de tecoa tuvo dos mujeres ela y nahara y nahara di a luz a usam efer temeni y a astari estos fueron los hijos de nahara los hijos de ela seret jesuar y etnan cos engendró a anuf a sobeba y la familia de ahargel hijo de harún y javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó javes al dios de israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras de mal para que no me dañe y le otorgó dios lo que pidió que luz hermano de su engendró a meir el cual fue padre de estón y estón engendró a ved rafa a pasea y ateína padre de la ciudad de naz estos son los varones de reca los hijos de cenas otoniel y seraías los hijos de otoniel atat y meonotai el cual engendró a ofra y seraías engendró a joab padre de los habitantes del valle de carizim porque fueron artífices los hijos de calef hijo de jefone iru ela y naam e hijo de ela fue senas los hijos de jeal el el sif sifa tirias y azare él y los hijos de esdras jeter mered efr y harón también engendró a maría a samay y a isba padre de este moa y su mujer jeudaía di a luz a jered padre de hedor a eber padre de soco y a ejecutía el padre de sanoa estos fueron los hijos de biti e hija de faraón con la cual casó mered y los hijos de la mujer de odias hermana de naam fueron el padre de keila garmita y este moa maacateo los hijos de simón amnón rina ben anán y tilón y los hijos de isi soet y ben soet los hijos de sel a hijo de judá er padre de leca y la hada padre de maresa y las familias de los que trabajan lino en bet asbea y joasim y los varones de coseba joas y saraf los cuales dominaron el moab y volvieron aleem según registros antiguos estos eran alfareros y moraban en medio de plantillos y cercados moraban allá con el rey ocupados en su servicio descendiente de simeón los hijos de simeón nemuel jamín harib sera saúl y selum su hijo mipsam su hijo y misma su hijo los hijos de misma amuel su hijo sacur su hijo y simei su hijo los hijos de simei fueron dieciséis y seis hijas pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de judá y habitaron en berzeba molada azar sual bilja esem tolad betuel orma siglag bed marcabot azar susim bedbiray y sarim estas fueron sus ciudades hasta el reino de david y sus aldeas fueron etam aín rimón toquén y asán cinco pueblos y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta baal esta fue su habitación y esta su descendencia y mesobab hamlec josías hijo de amasías joel jehu hijo de josibías hijo de seraías hijo de asiel elioenai jacoba jesoaía asaías adiel jesimiel benahía y sisa hijo de sifi hijo de alón hijo de jedahías hijo de simri hijo de semaías estos por sus nombres son los principales entre sus familias y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera y llegaron hasta la entrada de hedor hasta el oriente del valle buscando pastos para sus ganados y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa quieta y reposada porque los de cam la habitaban antes y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de esequías rey de judá y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron hasta hoy y habitaron allí en lugar de ellos por cuanto había allí pastos para sus ganados asimismo 500 hombres de ellos de los hijos de simeón fueron al monte de seir llevando por capitanes a pelatías nearías refaías y usiel hijos de isi y destruyeron a los que habían quedado de amalek y habitaron allí hasta hoy primer libro de crónicas capítulo 5 descendientes de rubén los hijos de rubén primogénito de israel porque él era el primogénito más como violó el lecho de su padre sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de josé hijo de israel y no fue contado por primogénito bien que judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos más el derecho de primogenitura fue de josé fueron pues los hijos de rubén primogénito de israel anoc falú es ron y carmi los hijos de joel semaía su hijo goc su hijo si me y su hijo mi caía su hijo reaía su hijo va al su hijo ver a su hijo el cual fue transportado por tiglad pileser rey de los asirios este era el principal de los rubénitas y sus hermanos por sus familias cuando eran contados en sus descendencias tenían por príncipes a heiel y a sacarías y vela hijo de asas hijo de sema hijo de joel habitó en aroer hasta nebo y baal meón habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río éfrates porque tenía mucho ganado en la tierra de galaad y en los días de saúl hicieron guerra contra los agarenos los cuales cayeron en su mano y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de galaad descendientes de gad y los hijos de gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de bazán hasta azalca joel fue el principal en bazán el segundo zafán luego jaanay después zafat y sus hermanos según las familias de sus padres fueron micael mesulam seba joray hakan sia y ever por todos siete estos fueron los hijos de abiail hijo de uri hijo de haroa hijo de galaad hijo de micael hijo de jesisai hijo de jagdo hijo de bus también ahí hijo de abdiel hijo de guni fue principal en la casa de sus padres y habitaron en galaad en bazán y en sus aldeas y en todos los ejidos de sarón hasta salir de ellos todos estos fueron contados por sus generaciones en día de jotam rey de judá y en día de jeroboam rey de israel historia de las dos tribus y media los hijos de rubén y de gad y la media tribu de manasés hombres valientes hombres que traían escudo y espada que interesaban arco y diestros en la guerra eran cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta que salían a batalla estos tuvieron guerra contra los agarenos y jetur nafis y nodad y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a dios en la guerra y les esperaron en él y tomaron sus ganados cincuenta mil camellos doscientas cincuenta mil ovejas y dos mil asnos y cien mil personas y cayeron muchos muertos porque la guerra era de dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio los hijos de la media tribu de manasés multiplicados en gran manera habitaron en la tierra desde bazán hasta baal ermón y cenir y el monte de ermón y estos fueron los jefes de las casas de sus padres eferm y si eliel azriel jeremías odavías y javiel hombres valientes y esforzados varones de nombre y jefes de las casas de sus padres pero se rebelaron contra el dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra a los cuales jehová había quitado de delante de ellos por lo cual el dios de israel excitó el espíritu de pul rey de los asirios y el espíritu de tiglad pileser rey de los asirios el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de manasés y lo llevó a alag a abor a ara y al río gozán hasta hoy primer libro de crónicas capítulo 6 descendientes de leví los hijos de leví jerezón coad y merari los hijos de coad amram isar hebrón y usiel los hijos de amram a arón moisés y maría los hijos de arón nadav abiu eleazar e itamar eleazar engendró a finaés finaés engendró a abisua abisua engendró a buki buki engendró a usi usi engendró a seraias seraias engendró a meraiot meraiot engendró a amarías amarías engendró a aitof aitof engendró a sadoc sadoc engendró a aimaas aimaas engendró a asarías asarías engendró a asarías el que tuvo el sacerdocio en la casa que salomón edificó en jerusalén asarías engendró a amarías amarías engendró a aitof aitof engendró a sadoc sadoc engendró a sadum sadum engendró a ilcias ilcias engendró a asarías asarías engendró a seraias y seraias asarías engendró a josadac y josadac fue llevado cautivo cuando jehová transportó a judá y a jerusalén por mano de nabucodonosor los hijos de levi jerson coad y merari y estos son los nombres de los hijos de jerson libni y simei y los hijos de coad amram y zar hebrón y usiel los hijos de merari malí y musí estas son las familias de levi según sus descendencias jerson limni su hijo jaad su hijo y sima su hijo joa su hijo ido su hijo será su hijo que atrae su hijo los hijos de coad aminadav su hijo core su hijo asir su hijo el cana su hijo ebiasaf su hijo asir su hijo taad su hijo uriel su hijo usía su hijo y saúl su hijo los hijos de el cana amasai y aimot el cana su hijo sofai 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 su hijo el cana su hijo los hijos de samuel el primogénito basni y abías los hijos de merari malí libni su hijo simei su hijo usa su hijo simea su hijo aguía su hijo asaía su hijo cantores del templo nombrados por david estos son los que david puso sobre el servicio de canto en la casa de jehová después que el arca tuvo reposo los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que salomón edificó la casa de jehová en jerusalén después estuvieron en su ministerio según su costumbre estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de coad el cantor emam hijo de joel hijo hijo de el cana hijo de jerobán hijo de eliel hijo de toa hijo de suf hijo de el cana hijo de maat hijo de amasai hijo de el cana hijo de joel hijo de asarías hijo de sofonías hijo de taat hijo de asir hijo de bi asaf hijo de core hijo de isar hijo de coad hijo de levi hijo de israel y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adahía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Haad, hijo de Gerson, hijo de Levi. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos los hijos de Merari, esto es, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asafías, hijo de Amasías, hijo de Ilsías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Levi, y sus hermanos los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos. Las ciudades de los levitas. Estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los cuatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron pues, Ebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Pero en territorio de la ciudad y sus aldeas, se dieron a Kalef, hijo de Jefone. De Judá, dieron a los hijos de Aarón, la ciudad de refugio, esto es, Ebrón. Además, Livna con sus ejidos. Hátir, Estemoa con sus ejidos. Ilén con sus ejidos. Débir con sus ejidos. Asán con sus ejidos. Y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Geva con sus ejidos. Alemed con sus ejidos. Y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron trece ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Coad, que quedaron de su parentela, dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Acer, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Bazán, trece ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Esabulón, dieron por suerte doce ciudades. Y los hijos de Israel, dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coad, dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio. Siquem, con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Heser, con sus ejidos. Jogmeán, con sus ejidos. Bed-Oron, con sus ejidos. Ajalón, con sus ejidos. Y Gad-Rimón, con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner, con sus ejidos. Y Bileam, con sus ejidos. Para los de las familias de los hijos de Coad, que habían quedado. A los hijos de Gersón, dieron de la media tribu de Manasés, Golán, en Bazán, con sus ejidos. Y Astarot, con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Cedes, con sus ejidos. Daverad, con sus ejidos. Ramot, con sus ejidos. Y Anem, con sus ejidos. De la tribu de Acer, Masal, con sus ejidos. Abdón, con sus ejidos. Ukok, con sus ejidos. Y Rehob, con sus ejidos. De la tribu de Neftali, Cedes, en Galilea, con sus ejidos. Amón, con sus ejidos. Y Kiriataim, con sus ejidos. A los hijos de Merari, que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón, Rimón, con sus ejidos. Y Tabor, con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Béser, en el desierto, con sus ejidos. Haza, con sus ejidos. Cademot, con sus ejidos. Y Mefaad, con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot, de Galahad, con sus ejidos. Manaim, con sus ejidos. Esbón, con sus ejidos. Y Hazer, con sus ejidos.